Música Música ¿Quién piso caca güey? ¿Qué pido? A ver échate una euforia Oh, ¿ seventy por favor mi amigo? He es mamador de euforia Música 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 Tenemos una importante misión, ¿vale? ¿Quieres hacerte una Travis Scott Burger? Nos lo hacemos Hay que hacerlo Una BTS con la salsa BTS La pides para desvisearse ¿Cuántas dudas? ¿Podemos hacerlo? ¿Nougat? No, nougat no Oye, ¿se te quedó algo aquí en el estero? ¿No? Bueno, hoy vamos a ser meseros de nuestro amigo Marco Que hoy va a conocer a la chica de sus ojos Sueño Sueño ¿Ya ha empezado? No Es espagón La vida se fuma, güey Ya llegó Marco No mames Sí, güey, mira, ve, chécate, ábrele ¿Neto? Neta, güey, ábrele, güey Es histórico, güey Es histórico, chécate, chécate, chécate Mira, mira, mira ¿Allá dónde se fue? Señor ¿Cómo estás? Bienvenido a la rachera, boludo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dime, pinche **** Pinche **** Pinche **** ¿Qué chiste? Ándale ¿Por qué este pinche está hablando? Es el chef, el master chef Ah, no soy yo ¡Late, late! Ya mero llega la beba ¿Quién? La beba, la bebita Ya va a llegar la bebita Con la pampachita ¿Cómo estás? Muy moreno Me encanta tu color de piel Amor, boludo Estás más mo... Yo como chocolate blanco ¿Chocolate blanco o chocolate negro? Amigo, yo me he conseguido chocolate transparente, ¿sabes? No cualquiera de mi color de piel ¿En México es transparente? ¿En México? ¿En México? ¿En México? ¡Esta es una chingamba de castillo! ¿Qué fue esto? Muy buenas, les traigo aquí a la señorita Hola, hola, mija, ¿cómo estás? Bienvenidas a la ranchera ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Ahí andamos Encantado ¿Qué tal? Mucho gusto Encantado No, no me toques, gracias Mucho gusto Rocío, Rocío ¿Qué tal? Hola, ¿ya estás lista para tu primera cita? Sí ¿Oye, tienes esta de acá? No, mija, ¿qué le dije de hablarle a este tipo de personas? Ay, es verdad Acuérdese Sí Yo, ¿cuál? ¿Tú estás solo de un lado? ¿Está bien? No, no, no Mucho gusto, mía, ve Mucho gusto Mucho gusto Marco, Rocío Rocío, Marco Ay, mucho gusto, Rocío Me encantó su vestido Habla normal Me encantó tu vestido No, mía Sí, ahí en el norte son muy Es como de bienvenida Sí, como si este era mi favorito Yo vi cómo lo agarró de allá afuera Eh Que cuando tú agarras la mano con caca O sea, agarras caca con la mano No, solo te la limpias con papel, ¿no? Te la tienes que anabar ¿Qué haces tú cuando cagas? ¿Solo te limpias con papel o te bañas? Oh Oh, wow Yo había preparado una temática para empezar esta cita Para que veas la capacidad pulmonar de este hombre Quiero que hagas el Chubby Bunny Challenge Con esto sí Oh Oh Chubby Bunny Le cabe uno más, ¿eh? Uno más One more, baby Mami, tienes un botón suelto Vamos, Marco Es lo que quiero decir Gracias, Pollo Chicken, por promocionar mi marca ¿Cómo? ¿No has visto a King Games? No Mis amigos de Pollo Chicken No, no A ver Ok, ¿cómo están? Bien Los vamos a dejar solos un ratito Y vamos a proceder a ir a la cocina Para traerles sus platillos bonitos y preciosos ¿Ok? Tiempo ¿Cuántos morros te grabas hasta ayer, güey? Ayer una vez que me lo dices en buen pedo Ya para el video Para el video Ah, ok, ok Ah, sí te grabaste morros ayer No Perdí el bigote en Vietnam No, me jodas Póntelo, póntelo rápido Nadie puede saber esto Nadie No Se queda entre nosotros, por favor Vale Se queda entre nosotros, por favor ¿Ok? Nadie puede saber esto No quiero ser un falso, pero no tengo de otra ¿Ok? Vale, chavales Hoy os vamos a enseñar las diferencias Entre los cereales de México y los de España ¿Qué es esta puta mierda? ¿Qué es esta puta mierda? ¿En África hay niños? Sí ¿Eres una persona muy familiar? Sí, se podría decir que sí De hecho a mí me gusta decir que soy una persona muy familiar ¿En serio? Sí, por eso no he salido de casa Pero bueno, hoy vamos a hacer una cenita rica Primer tiempo Combina 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 Ya, pero no sé No, pero ya no Oh, oh I'll be back No En la cámara rebotó, güey No Es puro pa Espera, no sé Es ni falo My mama siempre decía Todo así Sí, yo digo que el mejor sería el será mezclando todo No, ¿sabes qué? Yo sé que es más romántico Un tsunami en África ¿Quién hiciste, cabrón? Choco crispies Para los enamorados Choco rice Mira la te toma una foto Oh my God De todos los challenges que hay en internet ¿Cuál ha sido tu favorito? El mío personalmente ha sido el ice bucket challenge A mí el de cinnamon El de cinnamon challenge Pégale Oh my God No, güey Salió con caldo Chips Chips, una pregunta ¿Alguien va a salir el piso así? Está saliendo Está saliendo como de la vaca Güey, te despiertas Vas a mirar después de despertarte Güey, te despiertas Voy a ofrecerles el vino ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, sabe culerísima, ve ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, perdón No, ponle el bigote aquí Ponle el bigote aquí Así, así, así Sí, ponle así ¿Qué dio? Así El bigote ¡Ah! 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 ¿Tú te dedicas a algo? O sea, trabajas Solo vives con tus padres Pero todavía ni siquiera ordenamos ¡Qué gran restaurante! Es una muestra Es una muestra Es una muestra de nuestro cariño Para la gente blanca Que viene de nuestro... Señoritas, primero, por favor Claro que sí Vuela Es un tipo de comida Que se agarra con la mano Pues sí, sí, sí ¡Ay! Ya veo Morió alguien haciendo esta mierda Por favor, cómancelo Solo porque el chef es homosexual No quieren comer ¡Oh, fuck this shit! No, está bien No pasa nada ¡Ah! Solo porque le gustan los hombres ¡Gracias! ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¡Cómelo, carajo! ¡Oh! ¡Delicious! ¡Nam, nyam, nyam, nyam! Tiene un ingrediente Seguro ¡Plaza! Una prueba ¿Habilidades? Cuento de brillante Es verdad Eso te entrena desde chico, mamá Está cerrado Mira así Esto Dale Ok, ¿tiene vibrador incluido? Ok, ¿está buscando el lugar correcto? ¡Perfecto! ¡No, me corta! ¿Cómo es? Anda, güey ¡Come, come! Tú delineado, flaca Gracias, bebé ¿Me veo inflado? Sí ¡Oh! Presiónale Creo que es poco ¡A ver! Lo siguiente platillo Que va a ser Es un ¡Ay! Suena como cuando me un... Es de chile Traerlo hasta aquí Para ti Y tola la vea De la vea Como en el camión, cabrón Lo dejaron todo manchar la espalda Hola, amigos ¿Cómo están? Bienvenidos Hola, bienvenidos a mi cocina El día de hoy vamos a hacer Una receta especial ¿Una torta? Ya llevo la comida Mira Una milanda Me estoy aguantando un pelo Bueno, amor El diodo Así ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! El siguiente paso a las papas locas Que compren unos cranchitos Así, mira Así se le hace Yo fui Uy Uy No creo que se me todo Si me me gusta Escuincles ¿La has probado? ¿Escuincles alguna vez? No Uy, papas Papas Uy, te apuesto a que si hay gordas Viendo este Diciendo ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Ahora mira Estamos preparando unas papas locas Lo peor es que lo estáis haciendo De forma irónica Pero es real Así es México Sí, literal Así es ¡Ay, a la virga! Parece caca Así cago yo, amor ¿Todo cagado? Ya está ¿Qué tal? Hoy está buena Está muy buena ¿Qué? Está muy... ¿Qué vas a ver? Espérate, güey Jórrele, bájame huevos Ya, güey ¿Qué? Marco Mira, 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 mira ¿Por qué le pegas, güey? ¿Alguna explicación? ¿Por qué le andas pegando, güey? La violencia otomística no está... Nada más te dejamos un rato con ella ¿Por qué le pegas, güey? Muy machito, ¿verdad, cabrón? Muy machito, cabrón Muy verga, no Estamos solos, güey Un pinche machito Muy verga Estamos solos, güey Ahora que estamos aquí, ¿qué, cabrón? Responde, güey Mántate, güey Muy verguitas, güey Empuérrenlo Empuérrenlo, a ver si muy verga Empuérrenlo Damn A ver si muy machitos Que me vayan a mí también, a ver A ver si muy hombre Este, ¿se la pasó bien? Sí, la verdad ¿Cómo la trató aquí el caballero? Muy bien, creo ¿Cómo se portó? Carlos Ah, la niña A usted Yo qué No se me haga pendejo ¿Cómo se portó, güey? Ay, ¿cómo es su puta? Cuando escribo a tu nombre La arena blanca Con fondo azul Cuando miro al cielo Oh, my God De parte de toda la raza blanca del mundo Me encantaría que fueses Mi esposa Oh, oh, oh 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 Otro Térenlo Eh, otro Otro Térenlo Eh, 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 eh Pablo, tu calcetines es sucio en la alfombra Oh, qué puto asco me da Chino Hermano, están más negros que tu futuro No No ¿Qué traes ahí? Oh, this is Mark cheeseburger Travis Scott Um The whole fish plant, baby Mm-hmm Life's good Qué bien bueno Sí, bien Si se acaban, compramos más Todo en esta vida Nos vamos a morir Vas a conocer gente Toda la vida Seguiremos conociendo gente Hay que dejar pasar oportunidades Ok Ok Todos nos vamos a morir Todos Mi mamá, mi papá Tú, yo Esto Así que sabes qué significa No El marco, güey Como si no se hubiera ido un mes a Saltillo Te vas a casar mañana, papu La boda no fue La boda no fue hace dos meses No La verdad, estoy muy emocionado Este, Rocío Gracias, de verdad Este, pues bueno A mí el marco Por alguna razón Ahora me cae bien mal No la ves Por alguna razón Pero no sé Le vamos a preparar su despedida de soltero a mi carnal, güey Gracias, güey ¿Estás listo? Te vas a alocar, güey ¿Estás listo? Estetas, cabrón De todas Sí, quiero acá Una perrita acá Sí Bienvenida a tu despedida de soltero, Marco Poggers Güey, pero no No, la estoy disfrutando, güey Falta Faltan sus amigos con los que sí salen Sí, faltan mis amigos con los que sí salgo Con los que sí salen Con los que son guay No como ustedes Ustedes son corrientitos ¿Cuándo llega Rocío, güey? ¿Ya está acá? Ah No Ayer tuviste una cita con ella, ¿no te acuerdas? No me acuerdo En esa cita acabaron muy mal Corre la escena Eso, 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 papi Eso ¡Mierda, perro, perro! Si realmente eres Marco, sácate el culo A ver Oh my god Oh my god Es el ando más prieto ¿Qué me está en mi vida? Oh my god Así lo tienes, no Pero por caca, güey No por pie Una foto del pie de Uriel Para que nos olvidemos de todo Toca el pastel Está hermoso, güey Mi mamá lo hizo Wow Nice, güey Güey, está precioso Güey, no mames Te quedó increíble, güey Gracias, hermano Ah, está precioso, güey No puede ser, güey Me moja los perros Me moja las tecas Hablaba así ya de por sí el cabrón Humilde desde la cuna Ahora tú eres Marco Tú eres Marco Tú eres Marco Es que todos los que están aquí, güey Todos crecieron leyendo cómics, güey Todas las personas que ves aquí, güey Fueron criadas leyendo cómics, güey Es gente con valores Gente que tal Pero era en Ciudad de México Ya, no creo Ya, güey O sea, este Parece el de plan B Yo creo que no es Marco Porque no va en Audi Mira, es un Honda Sí, no, no es Marco, güey No, creo que no es Marco, güey Güey, no eres Marco, ¿verdad? Tú no eres Marco, cabrón ¿Y el Audi? ¿Y el A4? Este cabrón no es Marco Este güey, ¿quién es? Ya vas tarde para tu propia boda Yo, pero te ves cute, ¿eh? Como un... Mira, mira, así posa, güey Con la crucecita Pareces como un artista indie Pone la canción de... Sí, es cierto Así se visten los... Para las bodas Eres una princesita Y siempre te voy a tratar igual Aunque estés casado, ¿vale? No te vas a hacer mierda Ah, mira, te estaba a bote Te falta un coro Estás bien guapo No, ya... Te vas a ser un poco incómodo Con tu esposa Los tres blancos Los tres jinetes del apocalipsis, cabrón ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Esto le pasa a todos los padres Antes de casarse a ti No, ya no me quiero casar Ayúdenme, late ¿Quieres un abrazo? Sí No, pero neta, peiname bien Te voy a penar bien Peiname ¡Para suerte la tibeta! ¡Ahhh! ¡Me gusta, por favor! ¡Oh, shit! Gracias, güey Oye, qué bueno que ya está creciendo Vaya, por el camino de Dios, cabrón Muchas gracias, abuelo No, ahí después le traigo a tío Tío, ahí después le traigo unos juguetitos A grabar Lo que le gusta Muchas gracias ¿Tú estás grandecito, hijo? ¿Madurito, eh? ¿Tú estás madurito? Madurito Creció bien Ahora vamos a peinarlo Güey Que se case con duro Yo a las mañanas cuando me meto la mano debajo del pantalón Y así Deli No mames, güey Vas a quedar Güey Güey, vas a quedar súper real Confía en mí, güey, ¿ok? Así queda nice Nomás bájenme el pinche gallito que tengo acá, güey Sí, es lo que estoy haciendo, güey Es que está difícil No, pusiste un kilo de jala aquí, güey Espérate Y un microgramo acá, güey Pero está, hay que hacerle la duro Papi, tranquilo, papi Tranquilo ¿La esta de una almohada? Sí Así esforzada, miren esto Con ustedes Rosy God ¡Oh, shit! Mira, mira para acá como de costado Miren esas pestañas Miren ese rubor No sé si es duro O de que canse Me duro Güey, hicimos Mamá, confía ¿Qué tal? ¿Un guiño? No sé guiñar No sé guiñarme Ay, qué onda tan linda De que chequeo extra en el aeropuerto, shit Güey, estás... Oh, nice Güey, pareces tía que reza a Rosarios, mamón A ver, a ver, darte la vuelta Esto definitivamente es algo que haría el Juan Patrón Quiero verme en el espejo ¡Oh, mira, maña! Vamos a ver este pedo Te ves bien, eh ¿Puedes bajar? ¿Qué te puedo decir? No parece trans ¿No parece trans? Ay, caramba No lo puedo digerir No lo puedo digerir Es lo más parecido de cabello, güey Oh, shit I am the fucking double G It's in the trip Mucho gusto, ¿qué tal? El gusto es mi hijo ¿De las tejas? Oh, my God Todos en esta vida tenemos un propósito Y el tuyo es este momento, ¿qué? Tú puedes Yo voy a estar aquí para ti siempre Este es bien o mal Todo está bien Oh, ese güey quien se cree a la vida Güey, quítaselo, güey, ¿ve cómo está pegado? No, ya lo vi, güey This shit fucking whack Look at the top of his head ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué se puso? 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 Bueno, ya estamos esperando nada más a la novia para que salga El padre, el padre ¿Qué estoy haciendo más? ¿Qué? ¿Qué? El nombre del padre, hijo, confíesote Dime lo que me tengas que decir ¿Se escuchó mucho a mi pipí? Se escuchó horrible, güey Oh, rancio, güey Baja el volumen a tu chiquero Ya, ya Eh, la neta, pues Le dije a Publo que Que los videos de comida Seguían estando chidos Para su canal Pero, pues, güey Siento que los quemó mucho No sé Hijo mío, es bueno arrepentirse de vez en cuando Y está bien Hoy te vas a casar Y es un buen día para ti Por eso Somos Somos carne Somos carne Todos pecamos Y hemos pecado alguna vez Sí, sí, sí Me hicieron usar un Dura No sé si está políticamente correcto Te comprendo, hijo Hoy sí es cierto Muchas gracias para La mano No me esté besando, cabrón ¿Qué me pasó, licenciado? ¿Cómo estamos? ¿Ya? ¿Ya? Es bien suavecito Es que soy un bebé yo ¡Ay! ¡Tragame, güey! ¡A tu madre! ¿Ya viste esta madre? ¡Güey, el tamaño de mi vergas, güey! ¡Ganpol, güey! ¿Qué cámara es, bro? Está chida esa, ¿verdad? Es un micrófono rojo Yo también lo tengo, sí Sí, sí ¿Qué procesador trae? Tiene nueve, ¿no? ¡Ya, Jampol, ya! ¡La cámara! ¡Que lo dejes! ¡La cámara, güey! ¡Que lo dejes! ¡Cuánto nada cuesta tanto! ¡Qué salve! Este cabrón Nada ha habido tetotas El cura, bro ¡Cuánto nada cuesta tanto! Amiga ¿Cuándo te casas tú con el Marcial? No, es que a mí ya me dejó mal ¿Te dejó Marcial? ¿Por qué? Pues tuvo otra cita Y viven unos videos Que dos chicas se le ensinuaban ¡Ay! ¡Pumulo! ¡Pumulo! ¿Pasa? ¿Todo bien? ¿Puedo pasar? Sí Es que Miranda me está contando Sobre Marcial la dejó ¿En serio? Sí, sabes Que es de buena suerte Que es de buena suerte ¿Vale? Voy a dejar esa información aquí Esa es broma Total Esa es broma Dile algo ¿Qué? ¿Pero por qué no te la acabe? ¡Es a mí, güey! ¡No! 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 ¡Amén! ¡Quiero ir a un amén! ¡Amén! Estamos hoy para casar a Rocío y Mar... Oh, no. La primera pareja transexual en casarse en Puebla. ¿Qué? Que el Señor conforme este consentimiento de casamiento, este casamiento carnal, cuerpo y alma. Cuando los blancos se casan, Dios sonríe. ¡Amén! ¿Usted es el padre aquí? ¿Quién te hizo padre? Mi mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, caray! Se cogió a su madre. No, no. Mi mamá me dio luz. Marco, prometo cuidar y proteger... A Rocío. A Rocío. Con todo mi corazón. Por el resto de tu vida. Comértela. ¿Por qué te ríes? Rocío Cárdenas. Amar, proteger, cuidar, amar con las buenas y las malas. ¿Como buen Wexican? Sí. ¿Sí o no? ¡Sí! Ok. Los anillos. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿20 dólares? Se mamó. Ok. Bendiciones para todo el mundo. ¡Las bendiciones, padre! ¿Aceptas a Rocío Cárdenas como tu legítima esposa? ¡Acepto! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Rocío! ¡Rocío Núñez! ¿Aceptas a Martín? Como tu legítima esposa. ¿Esposo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿En cuál? ¡Sí! Ponle el fucking anillo. Claro. No maldiga, padre. Oh, sorry, sorry. ¡Sea cortés! ¡Amen! 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 Te noto inquietud desde hace tiempo. Y sé que es por algo de la verdad. Lo deduzco, soy el padre trans. Me hice pipí en la verdad. ¡Qué asco! Estaba naciendo. Diez padres nuestros sin ave marido ahí en chinga. Por favor. Pero en chinga. ¿Estás bien padre? Sí, sí. Gracias a Dios, sí. Si usted ya pásale padre adentro para que nos... Gracias a Dios. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias. No. 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 Felicitar a Mayrani por sus 15 años. No. No. No son 15 años. No me equivoqué. Me equivoqué bro. No los conocí cuando era mesero en un restaurante. Me discriminaron. Pero pues como para compensarlo, ¿no? Me trajeron aquí. Bueno, a los morenos nos pagaron. Somos actores morenos pagados para que la pista no se vea tan francista. No. Joven, su opinión por favor. Muy bonita la boda y todo, pero estamos desviando el tema de verdad. ¿Cuánto dinero no habrán gastado estas personas blancas en esta boda sabiendo que en África hay niños? En Colines Gómez, 9, 12, 38, 80. Ya saben, para cualquier situación, fiesta infantil, gracias. Creo que es una boda bastante blanca y me siento afortunada de, con mi color de piel, verdad, haber pasado la línea de estar acá. Yo creo que hace falta gente blanca en este mundo y me siento tan feliz de que se pudo dar. Lamentablemente yo no nací blanco, pero eso. Por favor, quiero decir unas palabras, la verdad, quiero invitar a un amigo a pasar aquí adelante. No, pues, la verdad, encima, estamos muy contentos, muy felices, ¿no? Ay, Rocío, pues, aguántalo, un mes mínimo, ¿no? Ay, chido, ya. Oye, que vivan los novios. ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! Que no sé comer con cubiertos. ¡Vivan los novios! 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 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es CJ y este es mi primer vlog. Hey, ¿se ve bien? ¿No? Pisto de San, no me gustó. Todo un poco malo la verdad, pero... Ahí andamos, tira. No, mi pan su su su. Mi pan su su. ¿Por qué no me has mandado uno WhatsApp? ¿Tú le cortaste el pelo? ¿O él se lo corta? ¿Ustedes que son del novio? ¿Qué rollo? Yo me colé, güey. ¿Ustedes que vienen siendo del novio? Primo del novio, primo del novio. No se parecen mucho, pero... Ya su colado. Yo tampoco. ¡Ah, güey, hay una caca, güey! ¡No, es caquito! Mau, empiézate. Sí que has pecado. Sí, padre, la verdad. He pecado de la envidia. Le envidia, sí, le tengo envidia al Ricky Limón. ¿Ricky Limón? Al Ricky Limón. Él mismo, Ricky Limón. Es que... Él... ¡Ay, se echó un pedo ese, güey! Pero tú un día serás como él. Ya depende de ti. Tus errores. ¿Qué es, güey? Es que, güey, me hiciste una conexión visuosa que ahora que me la empecé a creer. ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, sí, güey! Buenas, hombre. Acá traigo unos videitos. Buenas, hombre. Yo, 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 yo. ¡Bien cumpleaños! 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 Güey, yo no había visto el pastel hasta ahorita. ¿Qué es el burro, güey? No. Mira, es tu favorito. Le toso al pastel. ¿Y sus orejas? No, se le cayó un burro. ¡No! Que te chupen el ojete, Fabi. Vamos a ver lo máximo, güey. El marco. No me deporten, por favor. Esta es su última muñeca. ¡Dale, muñeca! ¡Oye, y los pasteles! ¡Dale, muñeca! ¡Oh! ¡Ah! ¡Venga, viene patrons! ¡Ah, estuvo preso! ¡Qué hecho! ¡Oh! 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 Te voy a cambiar el nombre... ¿Nos compañeros de la pista? Se acorde al niño del maño, Charrón. Ahí morrido y dormido. ¡Solomán está dormido de mi madre! ¡Voló, voló, voló! ¡Voló, voló, voló! ¡A mí pago, un marco, os soltará su pañolín! ¡Ay! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Yo le salaba raro. ¡Momento de que la moda lance el ramo! Se caza, a la que se lo saca. ¡A la 1! Durante 2, 3, 4 ¡Lieves Me Vení! Pichu, güero, te preparé una sorpresa y te vale verga, güero. Pero va, va. ¡Suscríbete! Es que la policía está afuera, la migra está afuera. Nos tiene a todos rodeados. Es mi último día en México porque este cabrón llamó a la migra. Este hijo de su puta madre los llamó. Pero les dije que es salvadoreño, así que nos vamos juntos. Nos van a sacar a todos los cabrón. ¡No! ¡Me mames el exceso! ¡Vamos a matar! 80 mil likes. 80 mil likes y le propongo matrimonio. Y así es como llega a fin este cuento maravilloso. Agradezco a cada uno de mis amigos por ayudarme a grabar. A mi novio por ser mi pilar más grande y simplemente... Ustedes por permitirme hacer videos y poder vivir de esto. Realmente no sé qué sería mi vida sin ustedes y sin este canal. Gracias por no dejar serme pobre. Les debo la vida. Los amo.